hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo conectar tu celular samsung galaxy m 33 cómo conectarlo a tu smart tv ok dicho esto chavales empecemos bueno chicos recordar que si tu televisor no tiene la tecnología necesaria para conectar el celular al televisor bueno ya no podremos hacer nada vale pues bien ahora lo que vamos a hacer será coger el mando de tu televisor vale y tendrás que buscar qué botón será en tu televisor que tienes que presionar vale para que nos salga estas opciones que nos va a salir de que ahora mira voy a presionar al botón de mi televisor y nos va a salir estas opciones a vosotros dependiendo el televisor que tengas vosotros que tengáis vosotros os va a salir quizás entradas os va a salir escrito fuentes vale por ejemplo este televisor que tengo yo que es de la marca toshiba vale tengo que presionar este botoncito de arriba normalmente los botones para que no salgan las entradas normalmente está en la parte de arriba del mando vale el que tengo que presionar es este está escrito source a la mayoría de los mandos quizás está escrito esto también no tiene esta flechita o algo parecido vale tienes que dar y te tiene que salir entrada o fuentes vale en este caso de este televisor cuando le doy este botón vale a este botón de aquí mira le doy aquí me sale esto pero a veces lo que pasa es que me sale por aquí como que escondido entonces que tengo que hacer cojo el mando vale le doy hacia la izquierda mira le doy hacia la izquierda y aquí tenemos las fuentes que estaban escondidas ahí mira al final de la izquierda y no la veía vale entonces le doy hacia la izquierda hacia la izquierda vale primero mira cada una de las opciones mira aquí estoy en las aplicaciones tiro hacia arriba y hacia la izquierda vale que sería fuente fuentes o entradas normalmente es donde tiene las entradas hdmi vale entonces donde tiene las entradas hdmi si os fijáis lo que nos interesa está escondido ahí vale entonces tiramos hacia la izquierda vale y aquí tenemos duplicación de pantalla dependiendo del televisor que tú tengas quizás te va a salir el dibujito de dos televisores vale dos televisores pequeños 111 más grande y otro más pequeños y pegado o te va a salir este este dibujito de aquí vale sería duplicación de pantalla alguna red alguna cosa relacionada a pantalla al televisor o algo así vale entonces le damos un clic ahí ok le damos ok en tu mando vale que normalmente es este botón le damos y aquí ahora nos va a salir el nombre de nuestro televisor vale que vamos a hacer ahora vamos a coger nuestro celular vamos a desbloquearlo y pasar el dedo de la pantalla de arriba hacia abajo vale aquí ahora ponemos el dedo que en medio arrastramos hacia abajo y vamos a buscar la aplicación de smart view no sé si se pronuncia así pero bueno aquí la tenemos smart view le damos un clic para activar la aplicación vale le damos ahora clic en siguiente le damos en continuar vale aquí ahora está buscando los televisores que tienen cerca y como os podéis fijar aquí ya me detectó mi televisor como sé que mi televisor es este porque bueno el nombre de mi televisor son estos números de aquí y como os podéis fijar aquí me sale entonces como yo sé que es este mi televisor misma tv le doy clic aquí para conectar y le damos iniciar ahora vale se va a empezar a conectar la primera vez que lo hagáis va a salir en tu televisor a un pedido de permiso entonces le damos hacia la derecha y le damos aceptar vale permitiendo la conexión de tu celular con tu smart tv ok se está conectando vamos a esperar a que se termine vale chicos ya lo tenemos vale la primera vez me salió error pero bueno lo intentas otra vez y aquí lo tenemos vale hay un pequeñito retraso de quizás un segundo o menos pero bueno queda muy bien la verdad la calidad es muy bueno como os podéis fijar podéis poner vídeos películas etcétera y tal vale entonces bueno chicos este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos y antes de nada para desconectar vamos a la aplicación de smart view y la desactivamos vale para desconectar el celular ok chicos un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial